La Secretaría de Salud Federal informó este jueves 14 de mayo que los contagios por COVID-19 acumulados son 42.595. Además, desde el inicio de la pandemia, México ha sufrido 4.477 fatalidades. En el país hay 10.057 casos confirmados activos, los cuales significan la pandemia activa en el país. Hay 86.591 casos negativos, 26.746 casos sospechosos y un total de 155.932 personas estudiadas. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, también informó que van 53 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Actualizamos los números para México del día de hoy, 42.595 han sido los casos confirmados por laboratorio, es decir, es este grupo de estas 155.932 personas que hasta el momento han sido estudiadas y que su prueba de laboratorio dio positiva al virus SARS-CoV-2. Así también, 86.591 personas dieron negativo a esta misma prueba. Es importante resaltar que del total de casos confirmados acumulados, sólo el 24 por ciento, es decir, menos de la cuarta parte, representan la epidemia activa. Son estos 10.057 casos que dentro de este grupo de confirmados son los que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto componen el motor de la epidemia en México y son las personas que en su momento podrían todavía generar transmisión secundaria y entonces mantener activa la transmisión en México como tal. Cuatro mil 477 las defunciones que lamentablemente también han ocurrido a consecuencia de las complicaciones de padecer COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos nuestro mapa nacional, en donde identificamos en una escala de colores la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de casos que se han confirmado desde el inicio de la epidemia en México. Esta es la carga acumulada de casos. El 65 por ciento de las entidades federativas han acumulado ya más de 500 casos, que es precisamente el color más notorio que tenemos en el mapa. Y son hasta el momento sólo dos entidades federativas las que han llegado, digamos, a la máxima escala que tiene el mapa, que es más de tres mil casos acumulados y que los podemos ver claramente en el mapa, que son la Ciudad de México y el Estado de México.